... ... perfecto descansa en paz me cago en la puta no, mi galísima que mi galísima weón Sí, era tan joven Era tan joven Encontré la electricidad pero no había nadie Sabía que estaba dando la luz y lo mataron La mataron Hmm, eso diría un sospechoso Eh, indefenso no hay Indefenso no hay porque está FK Yo creo que puede ser Puede ser Messi e indefenso Dijo alcantarilla Hay que votarla No mira, yo estuve parado No lo dijo alcantarilla Yo estuve parado y Estaba viendo a Messi que estaba parado En el mismo lado que yo Yo vi a Messi e AFK Yo también estaba parado en administración Entonces, a ver, mira Yo estuve con yo Estuve con yo mismo en Eh... En administración Yo estuve con el muerto Yo estuve con el muerto Si, yo estuve antes que fue Puede llegar la wea Si Nos cruzamos ahí Yo no he estado con nadie wea Pero acabo de decir que es ¿Y mujer Scooby con quién estabas? Conmigo Con la soledad Ah, ya ¿Y dónde encontraste el cuerpo, mi... Bastien? Electricidad ¿Dónde se da la luz? Chupete Yo no encantaba electricidad, weón No El que tampoco está en administración No es chupete No es chupete No es chupete No es chupete Messi, ¿por qué me votaste? Me esquipé Por lo más, ve la luz No, mentira Si iban a votar, vos no es con argumentos Porque, weón, no tienen por... Yo sabía que Scoobyu había votado por... Por chupete Uy, que fama de la niña, weón Porque tenía que igualar la adoración, weón Uff Porque sabía que Scoobyu lo había votado por... Pero si no lo iban a echar, weón No lo iban a echar, si... Ni había votado No, pues si... Cuando... A ver, la weá, la weá bien, weón No se ha empezado Por eso, weón Te arreglay todo, weón Y haga tú ¿Qué? Si, me dijeron que tienes que llorar ahora Esa, weón Sí, fue irónica, weón Pero eso puede, weón Si, weón Tengo caliente mismo con esto, si La sale al final Ay, déjenle guardar la luz, weón Perdón Tigo... Uy, abusero ¿Qué hacía ahí, weón? Está FK ¿Está FK? Sí, yo te vi una de mi alcantarilla Ufff Sí, el café El, sí, weón El, sí, weón ¿Y el que está parado ahí? No sé ¿Por qué está FK, weón? No sé 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 El, sí, no sé Tengo que acercar ¿Perdimos? A ver si A ver si 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 vale Perdimos Yo ya estaba poniendo el código El wall estaba abajo El wall estaba abajo No, no fue el de abajo Yo me lo tomo en cafetería y no fue el de abajo Si, no fue el de abajo A parte mato al nico A casa, a costar ¿A quién es que vota? Es cubido A mi Por nada, por nada Porque no fue, no estaba desactivado ¿Por qué? Porque hice la misión de los cables Y agarré en la cafetería Y después Quedaban 10 segundos, el único abajo Ya, ya se No, creo que Acabo de cometer un error Pero Pero vota Sí, voto Bien, 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 bien Ahí están los dos impostores Los que votaron por mí Si, culiao Casi Casi Perdemos por tu culpa ¿Por qué? Sí Uy, pero ¿Dónde está el cuerpo? Sí, pero ¿Dónde está el cuerpo? Estaba en electricidad afuera En el pasillo, sí La última vez que me mata el lago Ni una tarea cada uno Igual puede ser zanahoria Entendible Ya no es zanahoria, pues bueno ¿Tiene otro nombre ahora? No es zanahoria Estaba en electricidad Estaba en electricidad Estaba en electricidad Estaba en electricidad Acompáñame a navegación A mitad A mitad No, de verdad Chupete, acompáñame a navegación No, no me quedo en navegación Bien, pudo Se lo hace el portero, güey Se lo hace el portero, güey AHHHHH Why are you running? Ya, gracias Ya, qué impresión de la foto, maldita sea Oh ya, güey, está bien No No Es que Ya Ya Javier, hay algo que decir Estaba bajando, güey Y de repente Hago mi misión Javier, yo tengo un argumento contra ti, güey Te fuiste junto con Scooby Está bien, patrón Y bueno De repente subo Subo No, está ahí, sí, güey Es Chupete Está bien ahí, güey Chupete, Malescu Acá yo no quería ir respirando Ahí te quedó, güey Máxima Yo no sabía que era conmigo Había que bajarse a uno, güey Había que bajarse a uno, güey Yo vi irse por la alcantarilla, güey Eso fue lo que Porque querían hacer una doble kill El otro El otro O un ojo sobre papá, güey Abajo, güey Abajo, güey Abajo Yo estoy ocupado No lo maten Cuidado con papá Willy Voy a completar las misiones Incr- increíble Permítelo ya Ya está acumulador Está todo acá abajo, güey Vale Buena 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 Oye, faltan dos misiones Ah, la mía No me lo creo weón, enserio Ya se que Lo llevo diciendo media hora Alguien presione el puto botón Maldita sea, esta aquí, corre weón Corre No, no, no Terminen la tarea Rápido, rápido Mierda, el oxígeno, arreglen el oxígeno Arreglen el oxígeno No, aquí va Messi, si yo lo hago, bueno Yo termino mis tareas, calmado Y seleccionando Bien, bien Oh, no era zanahoria, ¿por qué me persiguen? No, era Morescu No me mató Yo me piaba de ti, trozos de viena Se mataron primero antes de que Muere 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 No sospechaba nada de él No sospechaba nada de él No sospechaba nada de él Porque me perseguiste Porque me perseguiste mucho Me perseguiste medio ansiedad Me perseguiste medio ansiedad Si te mueres hay acompañado, no me hayáis matado No sospechaba nada de él No sospechaba nada de él